Bueno, buenas tardes para todos. Espero estén súper de lo mejor. Hoy estamos aquí nuevamente en el punto de vacunación del CC Molinos. Ya estamos aquí a punto de subir al asesor. Hoy me ven un poquito más en carácter porque hago también con mi sombrilla. Pero bueno, entonces aquí estamos nuevamente viniendo a hacer esta vueltecita. Hoy estamos haciendo la misma ruta que hicimos ayer hace ocho días. Estamos aquí en el CC Molinos. Para los que no se acuerdan de esta fue la ruta, hicimos ayer en Chantieras 810, que vinimos aquí al centro comercial. Ya nos dirigimos a hacer el llamado del respectivo ascensor para ya llegar a que nos pongan el chufoncito. Bueno, mi gente, ¿qué les cuento yo? Hoy estuve en misa. Hoy estuve cumpliéndole a mi Dios. Vamos a ver cuál viene más cercano. Es lo que viene bajando en el tercero balón. Este nos vamos a ver. Bueno, ya. Llegó este primero. ¿Para qué piso vas, niña? Ocho. Ocho, Luis. Yo voy para el cuatro. Yo me toca la cita y la vacuna. Ay, escucha. ¿Para qué tocamos la campana o qué? Sí, no, porque están tan asustados. No sé. ¿Alguno de ustedes tocó el ascensor? ¿Alguno de ustedes llamó el ascensor? No, bueno. Bueno, acá subamos. Espero por otro. Acabamos de tener un inconveniente. Puede pasar. Es que el ascensor, nosotros empezamos a subir y al mismo punto, hacia abajo. Eso fue lo que pasó. Como yo tengo discapacidad, entonces fue por eso que me asusté. No por otra cosa. Esta ha sido más tormentosa que la primera vez que vine a vacunarme. La primera no me dejaron, y esta es el incidente que pasó. ¿Qué pasó? No. 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 Gracias. Qué pena con usted. Tranquila. Este ya va llenísimo. Por lo que no nos pase lo que nos ha pagado todas esas. Esto fue muy grande. Piso 2. No, bueno, entonces vámonos. Hasta luego. Feliz tarde. Bueno, de aquí ya llegamos al punto de conexión. Esperemos que no haya mucha gente. De hecho, veo que no hay gentecita. Vamos a ver por qué. O a las que estén vacunando. Si se están vacunando, pues, muy bueno. Si no, pues, no podemos hacer. Que pena, amigo. Permiso, por favor. Gracias. Gracias. Esperemos que hay poquita gente. Esperemos que eso se agregue a poquita gente para vacunar. Claro que la fija es más larga. Pero bueno. El jefe, ponente, pregunte. ¿Qué es el post afila para la vacuna? Bueno. Ah, no. Nosotros vamos es para la vacuna. Oh, bueno. Gracias. 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 Allá están las respectivas vacunadoras. ¿Usted está esperando personas para vacunarse o no? O se viene vacunado? No, ya estoy esperando. ¿Está esperando también para vacunarse? Ah, bueno. A mí sí es que no me han podido vacunar. ¿Por qué? No, estaba priorizado. Ajá. Me priorizaron apenas el juego de esos ocho días. Ya va. Ya lo vacunaron. A mí no. Se supone que va a ser discapable del sitio. La vida, pues. Se supone que va a ser discapable del sitio. No, no, no. Está por aquí. Ah, bueno. Gracias. Está por aquí. Y ya está por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Para la vacunación. Mañana. Mañana. Desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. O sea que ya no me puedo vacunar hoy. No, ya no lo vacuné hoy. Listo, amigo. Muchas gracias. Que tenga... Feliz tarde. Buenas. Buenas tardes. Ahorita. Ceca... Ahorita. Ahorita. Gracias.